Hoy les voy a compartir una configuración secreta en el juego O bueno, no secreta, pero nueva, que de pronto ustedes no se han dado cuenta Que les va a mejorar muchísimo más la cámara a la hora de jugar Así que están jugando ya FC24, pero no tienen monedas Pues tranquilos, un 7byte.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas Está al rescate Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento Y ahora sí pueden jugar y disfrutar Esto lo estoy haciendo porque me hicieron este comentario en un video, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de esto en stream Y me preguntaron sobre la cámara y qué están haciendo Y hay unas cosas en la configuración que pueden hacer Esto es para PlayStation 5 nomás, no está para PlayStation 4 Pero bueno, me preguntaron por mi estilo de cámara Y por qué se ve como se ve Porque había unas personas que me estaban diciendo que se veía más alejada de lo normal Yo estoy jugando con cooperativa Pero también pueden usar transmisión TV para esto, ¿ok? Entonces yo tengo cooperativa Yo le pongo cooperativa a todo Aunque no es necesario, yo creo que no más estas dos ¿Listo? Aquí en predeterminado lo ponemos en 18 Bueno, yo lo pongo en 18 y lo pongo en 0 ¿Ok? Ahora, estas son las únicas dos opciones que están en Play 4 Y estas son las únicas dos opciones que siempre han estado en Play 5 Pero este año agregaron esto de enfoque al extremo del campo Y esto de zoom del área del penal ¿Ok? Se van a dar cuenta que miren Así está, así viene predeterminado ¿Verdad? Y pueden ver que ya está en cooperativa y lo que sea Pero si uno la aleja más Miren que uno va agregándole más campo al espacio ¿No? Miren, esto es en 10 ¿Cómo está? Y si uno la baja a 0 Se agrega más de la cancha para uno ver Y esto de zoom del área del penal es la otra Miren, aquí estoy en el área del penal ¿Verdad? Si yo le subo a 20 Eso significa que cuando yo Vean que hace un pequeño zoom ¿Verdad? Si yo le subo a 20 o la dejo en 10 Cuando yo vaya Antes de entrar al área del penal Es una cámara Y cuando entro al área del penal Se acerca un poquito Y yo no quiero que hayan esos cambios Entonces yo dejo Vean que Sigen que se nota que se acerca un poquito Es muy leve Pero se acerca un poquito ¿Ok? Y yo lo que quiero es que todo el tiempo El juego esté plano Y que todo el tiempo El enfoque al extremo del campo Este más acá Yo no quiero que me enfoquen más allá Yo no quiero eso Yo quiero que esté más acá Para poder ver más de la cancha Es más Pueden ponerle hasta 10 Para que se vea más la cancha Yo la tengo en 18 Es lo que me ha funcionado hasta el momento Pero eso son dos Dos configuraciones del juego Nuevas Porque yo no me acuerdo de tenerlas en FIFA 23 No están en PlayStation 4 Solamente están en PlayStation 5 Para las personas que me han preguntado esto Aquí se los dejo saber Estos son cositas que uno va ensayando en el juego Para mejorarle a uno Como la parte visual Que ayuda mucho a la hora de jugar Espero esto les ayude Se les quiere Se les ama Sigan dejándome comentarios de cositas que quieren saber Y vamos sacando videos de acuerdo a eso ¿Listo? Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao pescado